Como si tuviera la marca por acá, ve, ya voy yo, alejo la pelota, tres segundos, luego él se aleja, yo acelero, él me tiene que apoyar para que la situación se haga más real, le toco bien rápido, él te hace, se muestra, toco, sprint, claro, ahora me tome, me tome, me tome, muy bien, muestra, dale, mirate, mirate, ven, ven, aguanta, 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 chau, aliento, fuerte, fuerte, ven, muestra, pudo hacer, debole, da, si, mira, ese pacer lo voy a estar sentado, de acuerdo, ese pacer, ahí lo que estás haciendo, estás haciendo precisión, te vas a cansar, vas a ser más rápido, quizás así, pero mira, lo más importante, lo estás descuidado, eso es lo que quiero que se me ocupe, dale, tres, tú mismo, llévala, tres segundos, separa, el brazo más separador, claro, ahí, eso, ahí, el pase al espacio libre, acelera un poquito y frenas, la llevas y frenas, me la da fuerte, acelera, frénate, dame el pase fuerte, ahora, arranca, chau, voy a buscarla, pasaron unas segundas, allá, va a tener que tirar un pecado, se va a ver afectada probablemente la parte técnica, pero si se acostumbra, se hace un hábito, se exige, van a ver con ustedes que cuando jueguen, si tienes que sacar un pase para gol, si tienes que centrar, si tienes que pegarle al arco, lo van a tratar de hacer bien, porque estás acostumbrado, estos son hábitos nuevos, para ustedes, pero tiene que ser en cada momento, por qué siempre recibe con la pierna izquierda hacia adentro, saca la pierna derecha y tienes para avanzar, saca la derecha, no, 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 la derecha, con la derecha sal, si vas a llevar la pierna, la pelota hacia la pierna izquierda, te vas a meter hacia adentro, tienes espacio para progresar, claro, dale, 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 para, 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 No salimos los libros. No tengo el tiempo así. Aparecen los medios. Aparecen los medios. Cartan, cartan, cartan. Cuál, cuáles, cuáles, cuáles. Cuáles, cuáles. Ahí. Dámela por acá. Con la de la de tu otra pie. Dámela bien, dámela bien. Pase bueno. Ahí. Voy a trabajar los dos perfiles. No necesariamente. La primera intención para jugar es para progresar, no para sostener el juego. Dámela bien, dámela bien, dámela bien. Aléjate un poquito. Toc de una pared. Pero el control. Aléjate. Control. Cálmate. Fuerte. Y luego acrílita. Pero esa es la idea. Que manejen esa secuencia. Preocúpense mucho en el control, en el pase fuerte y luego en la velocidad. Vengo y salgo. Pase fuerte. Eso es. Eso es. Eso es. Alto, alto, alto. Los platos están acá para dominarlos, para coordinar. Trate de empezar. ¡Suscríbete al canal!